El agua es cultura, gracias a estos ríos, a esta vertiente, hubo un asentamiento de los pueblos originarios, de los Liganantay, 11.000 años atrás. Todo es un ciclo sin agua, no hubiese habido esta cultura de Liganantay en este desierto. Entonces, de allí que nosotros tenemos que, como hacía nuestro ancestro, cuidarla, la valoraban, respetaban, no la ensuciaban. Entonces nosotros queremos que sea un desarrollo sustentable, respetando nuestra convicción, nuestra identidad, nuestra forma de vida.